¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria, y hoy día les vengo a mostrar cuáles son los cinco factores que hay que estar pendiente durante este mes de octubre en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con la economía mundial? ¿Cuáles son los factores claves al empezar este mes? Y por supuesto que se deberían estar desarrollando en las próximas semanas pensando en buscar las mejores alternativas de trading. Y por supuesto, finalizaremos con algunos gráficos para ver precisamente estas alternativas. Vamos primero con el calendario económico que se viene para este mes en las situaciones más importantes. En Estados Unidos vamos a tener, acá tenemos la primera semana, en Estados Unidos esta primera semana tendremos precisamente los datos de empleo. El informe laboral en Estados Unidos este viernes, entre medio de algunos datos económicos es importante, que ya conocimos por ejemplo el ISM manufacturero que estuvo por debajo de las expectativas, y vamos a esperar el de servicios a mitad de semana. Ya la próxima semana vamos a tener más novedades y mucha atención con dos cosas específicamente. Con la inflación, se conoce el IPC de Estados Unidos y también se va a conocer el IPP, que es el índice de precios productor, y también con las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Extremadamente importantes considerando que podrían dar luces sobre los siguientes pasos que va a tomar la Fed. Ya a mitad de mes vamos a conocer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, perdón, de China, que va a ser muy importante sobre todo para el mercado de commodities. Hay que considerar que China es el principal consumidor de todo lo que sean materias primas. Por lo tanto, lo que suceda con la gigante economía asiática puede generar movimientos importantes con las materias primas. Después, algunos datos desde la Eurozona, que ha estado con bastante debilidad. Y ya finalizando el mes vamos a tener nuevas novedades desde la Eurozona. Vamos a conocer la decisión de tasas precisamente desde la Eurozona con la posterior conferencia de prensa de Christine Lagarde. Y también la primera lectura del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. La clave más importante, los factores más importantes, primero la inflación. Así se encuentra la inflación dentro de las principales economías del mundo. Lo que está en círculo es la inflación, por ejemplo, en Japón, en Francia, en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en Reino Unido y a nivel general por parte de la OCDE. En la parte baja son los datos subyacentes, donde se eliminan los productos que tienen precios más volátiles, como los combustibles y los alimentos. Y en la parte alta la inflación de los alimentos. Entonces podemos ver cómo los alimentos han generado esta mayor inflación, junto también a los combustibles, aunque el precio del petróleo ya ha caído después de haber alcanzado niveles más elevados. La inflación va a ser clave. Lo que conozcamos en datos inflacionarios en la Eurozona, en Estados Unidos, en China, en todo el mundo, va a ser muy importante pensando precisamente en el segundo factor, en qué va a suceder con las tasas de interés. Acá tenemos la tasa de interés de Estados Unidos, que se encuentra en el rango entre el 3 y 3,25%, y que la han estado subiendo de forma agresiva. Se espera que la próxima reunión, que no va a ser en octubre, pero la próxima se espera que estaría esta tasa de interés al orden del 13,75% a 4%, un incremento de 75 puntos base, para combatir precisamente la mayor inflación. Pero hay que estar atentos, no solamente a lo que sea la inflación en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Por otra parte, mucha atención con esta noticia. La OPEP y Países Aliados están considerando recortar en más de un millón de barriles diarios la producción. Básicamente, el precio del petróleo ha mostrado fuertes caídas en las últimas semanas, en los últimos meses, después de haber alcanzado el PIB posterior, después de los conflictos entre Rusia y Ucrania. El ataque de Rusia-Ucrania, desde allí en adelante, ha tenido fuertes caídas, y hoy en día ya el mercado del petróleo ha estado con caídas extremadamente fuertes. Lo hacen para que pueda subir el precio. Hay que recordar que la OPEP es un cartel, por lo tanto, tienen ese manejo del precio del petróleo. Y básicamente lo que están viendo es que esta fuerte caída va a afectar a sus ingresos. Por lo tanto, obviamente que está escondido entre líneas eso, por lo tanto, están tomando estas medidas. Probablemente esta semana que tenemos un millón de la OPEP, se tomen estas medidas, se anuncien este tipo de medidas más agresivas, precisamente, y que debería generar un impulso para el petróleo. ¿Cuál es el gran problema de esto? De que si tenemos un impulso nuevamente en el precio del petróleo, vamos a ver que la inflación va a seguir al alza. Por lo tanto, hay que estar muy atentos hasta quién ideal alcanza nuevamente el precio del petróleo, porque el impacto que tienen los combustibles sin la inflación es extremadamente directo. Así que, a monitorear este tercer factor que va a ser muy importante durante el mes. Y finalmente, lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Ya Rusia nuevamente está con algunas amenazas de que quiere cuatro nuevas regiones para que pasen desde Ucrania hacia Rusia. Esta incertidumbre, por supuesto, y una eventual escalada en estas tensiones puede generar nuevos temores en los inversionistas. caídas en la renta variable, alzas en el precio de los petróleos, de los combustibles, del petróleo, de los alimentos, por sanciones contra Rusia, por sanciones, por mayor escasez en los productos, debido a que tendríamos estas, sé que existe efectivamente esta escalada de tensiones. Pero mucha tensión, porque ya conocimos declaraciones de Vladimir Putin que están apuntando precisamente a que podría ser nuevamente protagonista este escenario durante este mes. Esperemos que no, por el bien de todos, cualquier guerra genera mucho perjuicio. Extremadamente hay un perjuicio muy fuerte, sobre todo para gente inocente, por lo tanto, ojalá que no pase mayores. Son los cuatro factores más importantes. El quinto, por supuesto, como ustedes ya saben, vamos a ver qué pasa con el análisis técnico en distintos activos. Así que vamos a ir inmediatamente a revisar qué es lo que está sucediendo precisamente con el análisis técnico de todos estos activos. Pero antes de eso, lo quiero dejar cordialmente invitados a que descarguen el informe sobre qué hace, cuando los mercados caen. Los mercados están cayendo en las últimas semanas, en los últimos meses, y probablemente se va a mantener en el corto plazo. Por lo tanto, si quieren saber qué hacer cuando los mercados caen, perfecto, hagan clic en el link que está en descripción. Y también va a haber un informe sobre la inflación, que puede echarle un vistazo sobre todo lo que necesitan saber cuando existe mayor inflación y qué es la situación que genera en los mercados. Vamos a ver entonces inmediatamente qué sucede con lo que es el análisis técnico, pero por supuesto que considerando de que hoy en día estamos en un escenario de mayor inflación, de mayores tasas de interés a nivel mundial, y donde todo el mercado está también muy pendiente de lo que puede pasar con el precio del petróleo. Así que también vamos a ver un análisis puntual sobre el petróleo, en este caso el petróleo WTI, pensando precisamente qué es lo que podría estar sucediendo en las próximas semanas, en los próximos meses, con este eventual escenario que deberíamos estar viendo especialmente en los próximos meses y en los próximos días. Así que vamos inmediatamente a ver lo que pasa con este análisis técnico. Y está acá. Vamos. Acá tenemos el dólar index, que es el dólar frente a las principales monedas del mundo, como se pueden dar cuenta, viene en un tramo alcista muy fuerte. Eso no es ninguna novedad. Está corrigiendo en las últimas jornadas, no es tampoco ninguna novedad. No existe ningún activo que suba o que baje de forma lineal. Por lo tanto, una eventual corrección, incluso hasta los 110,4, y por qué no, hasta esta media móvil exponencial de 50 días, 109,50, 110 puntos aproximadamente, una zona de soporte interesante, podría ir a buscar y podría caer. Pero los fundamentos son alcistas para el dólar a nivel mundial. Ustedes podrían preguntarse, por supuesto, pero no existe ningún activo que suba o que baje de forma lineal. Por lo tanto, la fluctuación es natural por distintos aplazos de inversión, por distintas perspectivas, por respecto a algún activo, por supuesto, y todo esto podría generar algún debilitamiento adicional. Pero mucha atención, si se apoya precisamente en estos niveles mencionados, antes de eso debería romper el siguiente piso que tiene, que está cerca de los 111,40 puntos, y en caso de ruptura ya podría caer hasta los 109,50, 110,40 como siguientes niveles. Para pronto volverá al alza, si es que seguimos viendo una presión inflacionaria elevada de Estados Unidos que va a implicar mayores alzas de tasas por parte de la Fed. Pasemos al índice S&P 500, el principal índice de referencia en Estados Unidos, rebotando al comenzar esta semana, después de caídas en los días anteriores, y en las semanas anteriores, y en los meses anteriores, como se pueden dar cuenta, viene de un tramo bajista muy importante. Voy a alejarme un poco más, solo para que vean los niveles de apoyo que estaría teniendo. En primer lugar, el apoyo más importante está cerca de los 3,550 puntos. Nivel interesante en el pasado fue soporte, fue resistencia, nuevamente está haciendo soporte. En caso de ruptura, de que veamos una presión más fuerte para los inversionistas, especialmente si vemos mayores datos inflacionarios, y si la Fed da mayores señales de alza de tasas, podríamos ver caída hasta los 3,420, 3,450 puntos aproximadamente como siguiente zona de soporte, siempre y cuando, por supuesto, rompa el piso mencionado. Si vemos ya mayor optimismo en el corto plazo, podríamos ver algún repunte hasta los máximos anteriores, 3,736. 3,836 siguientes niveles interesantes a monitorear, los 3,815 aproximadamente, y los 3,860 por la parte alta. Pero si seguimos con esta incertidumbre, con esta mayor inflación, con estas tasas más elevadas por parte de la Fed, es más probable que hagamos caídas que alzas en la renta variable internacional, y especialmente en Estados Unidos. De todas maneras, el aspecto técnico nos podría estar indicando, después de una gran sobreventa, algún repunte de corto plazo, así que a estar muy atentos con eso. Veamos el cobre. El cobre depende mucho de lo que pasa con la economía mundial, especialmente lo que sucede con China. Por eso es que los datos de este mes de China, de Producto Interno Bruto, pueden ser extremadamente importantes, precisamente para el desempeño del cobre en las próximas semanas. Sigue estando cerca de una zona de soporte interesante, los 3,24 dólares en la libra. Ha tenido algunos impulsos, por supuesto. Insisto, ningún activo sube o baja de forma lineal. No sé qué le pasa a esto, pero ahí sí. Ya, ahí se controla. Tendría un nivel de resistencia en el corto plazo, cerca de los 3,47, 3,5 dólares la libra. Nivel interesante. A los 3,5 dólares es un nivel psicológico. En la parte baja los 3,24. Y en caso de que rompa ese soporte, ir a buscar los 3,13 no sería, bajo ningún punto de vista, descabellado pensando en que existe un debilitamiento económico mundial y en que el escenario está cada vez más presionado, más débil para la economía mundial y sobre todo para China. Así que podríamos ver caídas mayores para el precio del cobre. Mucha atención si respetan esta zona de resistencia mencionada anteriormente. Para el caso del petróleo, en este caso el WTI, podemos ver el impulso que ha tenido después de que se conoció esta noticia de la OPEP. Cerró acá el día viernes, apertura del domingo con los futuros y después continúa el lunes con mayores impulsos. Ahora está corrigiendo ligeramente de los últimos máximos, pero ha mostrado avances interesantes después de fuertes caídas. Acá está lo que les comentaba. Vino la situación entre Rusia y Ucrania, después vinieron los problemas de que generó el conflicto Rusia y Ucrania, en que ya teníamos desabastecimiento de combustible a nivel mundial de petróleo. Y todo eso generó que el precio subiera. Y posteriormente han tenido esta mayor caída, considerando que estamos en un escenario de debilidad económica y también las materias primas se ven debilitadas. Y por supuesto que el petróleo no es la excepción. A estar muy atentos, traemos una tendencia bajista muy marcada desde que vimos estos últimos pieques, estos últimos impulsos. Y podríamos estar cerca de algún techo de corto plazo. Ojo, los 86 dólares hasta los 85,50 dólares del barril, nivel de resistencia a corto plazo. Si no la rompe, podríamos ver nuevamente caídas hasta la parte baja en los 77 dólares aproximadamente, 76,90. Nivel interesante de resistencia. ¿Qué debería suceder para que el petróleo vuelva a caer? Principalmente mayor debilidad económica y que no veamos un incremento en las tensiones entre Rusia y Ucrania y que la situación de la OPEP ya esté internalizada y nos genere mayor sorpresa. Eso debería pasar para ver nuevas caídas. Pero si efectivamente esta disminución en la producción de la OPEP, sumado a la incertidumbre entre Rusia y Ucrania, si es que hay mayores tensiones, perfectamente podríamos ver mayores alzas. Sobre los 90 dólares el barril, que incluso el precio del WTI podría buscar todas estas resistencias mencionadas y un techo muy fuerte, cerca de los 97,60 dólares el barril, nivel muy importante dado por estos últimos máximos. Así que a estar muy atentos con lo que pasa en el mercado del petróleo. Los fundamentos son bajistas en términos de debilidad económica, menor demanda, pero tenemos este impulso porque se ha disminuido la oferta. Por lo tanto, se podría ver algún impulso adicional si es que el mercado efectivamente muestra mayores signos de preocupación y también si es que la OPEP se pone con mano dura precisamente para volver a niveles más elevados para el petróleo. Finalmente, el dólar contra el peso chileno está mostrando fuertes caídas durante el comienzo de esta semana. En línea, un impulso que mostraba el cobre inicialmente y también una caída del dólar a nivel internacional. De todas maneras, hay que considerar que los fundamentos son alcistas. El dólar contra el peso chileno ha estado muy volátil. Ojo, ha sido la moneda de las monedas más volátiles. Dentro de Latinoamérica ha sido la moneda más volátil el peso chileno en los últimos meses. Por lo tanto, es natural hoy en día que veamos alzas de un 2, 3%, caídas de un 2, 3%. No es algo que debería extrañar considerando la situación del escenario que he estado viviendo actualmente. Ojo con los 940. En primer lugar, tenía un soporte, un soporte muy importante. Aquí está. En los 952 que está tratando de romper. Ya está tratando, ya está casi consolidada esta ruptura. Hay que esperar, obviamente, que la consolide con una apertura y algún cierre posterior. De todas maneras, podría alcanzar estos niveles de 940 pesos, nivel de soporte bastante interesante para el dólar contra el peso chileno. Y además, si empezamos a juntar los últimos dos mínimos que tiene abajo, podríamos estar cerca, no sé por qué se mueve tanto esta receta, podríamos estar cerca de una directriz alcista como apoyo precisamente para el dólar contra el peso chileno. Mucha atención precisamente con estos niveles donde podríamos encontrar algún piso pronto. Probablemente cerca de los 940 podríamos encontrar algún nivel de soporte. Si vemos que el precio del cobre repunta con fuerza, si vemos que el dólar a nivel global cae con fuerza, por supuesto que el dólar contra el peso chileno podría seguir cayendo hasta los 928 e incluso hasta niveles inferiores, 924, como siguiente nivel de soporte. Pero con los fundamentos actuales, y si volvemos precisamente a demostrar mayor preocupación en el mercado por la elevada inflación en Estados Unidos, por mayores tasas de interés, por la situación de un delitamiento económico que impacta el cobre, y además de todo eso, le subamos a la incertidumbre local y económica en Chile, pronto deberíamos volver a la alza, situación que podría llevarlo nuevamente hasta estos mil pesos, los cuales se acercó hace algunos días atrás, y donde los fundamentos podrían apuntar nuevamente hacia esa dirección. De todas maneras, insisto, el tipo de cambio en Chile, el dólar contra el peso chileno, ha estado extremadamente volátil, y como ha estado tan volátil, por supuesto que no sería nada de raro ver caída hasta los 928, 924, y después ver nuevos impulsos. Insisto, ha estado tan volátil que siempre protejan su cuenta, tengan un dinero, un capital, que puedan sostener la fluctuación que tiene el tipo de cambio, el dólar contra el peso chileno, si quieren operar este par de visas, que también ha estado bastante técnico, y ha respetado niveles psicológicos más que importantes en el corto y también en el largo plazo. Eso con este video. Son los factores que hay que estar considerando, sin lugar a dudas, por supuesto, con respecto a lo que está pasando en el mundo, en tanto la situación del petróleo, los commodities, la inflación a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, la tasa de interés, sobre todo con decisiones que vamos a conocer durante este mes, especialmente en la eurozona. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales y también de darle click a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chau, chau. 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 Chau.